Hola y bienvenidos a Remedios Fácil 24. El día de hoy hablaremos del poder de la cúrcuma como un potente remedio natural para calmar el dolor. Cuando se trata de remedios naturales para problemas de salud comunes, la cúrcuma tiene mucho que ofrecer. Es una fuente de alimentación repleta de vitaminas y minerales esenciales como la vitamina A y el manganeso. De hecho, una cucharadita de cúrcuma contiene más del 60% de las necesidades diarias de manganeso. También es una gran fuente de ácidos grasos omega-3 antiinflamatorios. Y lo que es más importante, tiene una larga historia de uso por una razón. La evidencia sugiere que la cúrcuma puede ser un remedio natural eficaz para una variedad de problemas de salud, incluyendo la artritis y el dolor en las articulaciones. Por ello, en este video, te mostraremos un potente remedio que te ayudará a combatir el dolor a base de cúrcuma, la pimienta negra y el aceite de oliva. Elementos que han sido utilizados desde hace siglos para curar distintas dolencias. Pero antes de continuar, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas y actives todas las notificaciones. Así sabrás cuando publicamos nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Número 1. La cúrcuma. Esta raíz, además de los beneficios que te comenté al inicio, esconde propiedades muy potentes para la salud. En concreto, ayuda a eliminar el dolor y reducir la inflamación. Pero esta especia tiene muchas otras propiedades tales como antioxidantes, anticancerígenas, antibacterianas, antifúngicas y mejora la función del hígado. Número 2. La pimienta negra. La pimienta negra tiene un poder analgésico más suave que la cúrcuma. Sin embargo, al combinarla, se complementan y multiplican sus beneficios. Esto se debe a la alta biodisponibilidad de la pimienta negra, es decir, su capacidad para potenciar los efectos de otros nutrientes. La sustancia que tiene esta virtud es la piperina, la cual activa los receptores del organismo que contrarrestan el dolor. Número 3. Aceite de oliva. El aceite de oliva contiene oleocantal que inhibe la actividad de las enzimas que causan inflamación, por lo que actúa como antiinflamatorio. Sí, como el ibuprofeno, con lo que nos ayuda a aliviar los dolores articulares y musculares, además de prevenir la artritis reumatoide. Remedio para el dolor. Ingredientes. Media taza de cúrcuma en polvo. 5 cucharadas de pimienta negra en polvo. 8 cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Preparación. Agregamos los ingredientes al frasco y mezclamos bien para que se integren los tres ingredientes. Nota. Para efecto demostrativo, hemos usado este frasco transparente, pero es recomendable usar un frasco de cristal oscuro. Sí, ya sé que te estás preguntando por qué tiene que ser oscuro, ya te cuento. Es importante que sea oscuro para evitar la oxidación del aceite. A pesar de que las dos especias actúan tan bien como conservantes naturales, es por esto que tiene que ser oscuro. Sin duda estos ingredientes tienen propiedades maravillosas. Ya has visto que si los combinas, aún mejor. Modo de consumo. Si padeces algún dolor de manera puntual, puedes tomar este remedio como preventivo. Solo toma una cucharadita en ayunas media hora antes del desayuno. Puedes ser sola o puedes disolverla en medio vaso de agua. Si estamos en un momento de crisis sufriendo un dolor agudo, lo tomaremos del siguiente modo. Una cucharadita en ayunas antes del desayuno y otra cucharadita antes de acostarte. Puede ser sola o disuelta en medio vaso de agua. También podemos aplicarnos este remedio de forma tópica, además de tomarlo de manera oral. Puedes aplicar este remedio sobre la zona que presente dolor y realizamos un suave masaje. Podemos taparlo con una gasa y esparadrapo para mejorar sus efectos y dejarlo actuar de 30 minutos a una hora promedio. Repetiremos la aplicación hasta tres veces al día. Debes tener en cuenta que la cúrcuma es un colorante muy potente que mancha, así que cuidado con tu ropa o lo que quieras evitar manchar. ¿Tenías idea de todo esto? Somos Remedios Fácil 24. Hasta la próxima.